bueno pues hola que tal yo soy rafa de death y estamos de vuelta en el capítulo 2 de tales of the walking dead esto vamos a comentar un poquito este capítulo ha sido un poquito extraño no sabría cómo definirlo esperen ustedes no escuchan el audio porque no no lo puse por si caso pero miren este podría decir podría decirse que tiene viajes en el tiempo algo así porque las protagonistas a ver la historia comienza con las protagonistas pero ellas están en la oficina normal esta que se llama avi creo creo que se llamaba así a ver disculpen ahorita mismo no me acuerdo a los nombres pero esas dos esta chica tiene una rivalidad con la que es aquí y ahora si esta chica se llama player y esta chica avi estas dos trabajan juntas en una oficina que creo que es de atender llamados porque tienen luego esperen aquí está no no se ve pero una cosa es que esta chica siempre tiene que ir a un viaje con su novio o no no es su prometido ellos se van de viaje y a éste llega justo avi ella va porque quiere irse a cómo se llama hasta washington a buscar a su familia para esto intenta robar a una persona y por alguna razón este camión este camión este camión cisterna de gasolina termina explotando siempre y el día aquí se reinicia por cierto el opening de tales por cierto george reyes es tipo grande que está en el grupo de hichigo y es el que traduce los los episodios el opening de tales como como me encantan en serio bueno como dije el día se reinicia pero nunca pasan de las 5 de la tarde como todo ellas se van dando cuenta de que ambas están en ese bucle y esto me recuerda una película ya lo he mencionado antes es una película donde un chico queda atrapado así en un bucle similar pero no no mueren sino cuando pasa un día se reinicia todo y estas chicas están tratando de averiguar como bueno primero se pelean por ver quién logra hacer lo que quiere o sea o sea avi quiere robarse el camión cisterna este para poder ver a su familia y como se llama evi no me acuerdo cómo se llama disculpen pero a esta es una escena interesante déjame ver si llego esa no es a ver espera player ver ahí está se llama a player disculpen tantos cortes miren miren aquí viene la escena a no esta no es es esta es esta esta en concreto avi está transformada en caminante y más adelante en el episodio pero pero más adelante en el episodio avi menciona que que ella escuchaba como ella estaba comiéndose a el y el y no me acuerdo su nombre erbi 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 se llama no ella dice escuchar cómo se la comían a ella será que la teoría que salió en en el episodio final de en la temporada final de del videojuego este es la que dice que menciona clementine de que es posible de que los caminantes y las conciencias de las personas estén en un o sea el caminante es uno y la conciencia de la persona en este caso espere en este caso avi esté acompañando al caminante de hecho yo saqué un fanfic hace tiempo no en una mina que contaban más o menos lo mismo una persona que estaba viendo lo que el caminante hacía y él no podía hacer nada pero bueno esto está un poquito interesante a mi parecer y como vemos el día se reinicia acá cada que mueren aquí vemos que ya está dejando que todos se vayan y terminando con sus con su prometido también aquí ella se dejamos morder y como mencioné nunca pasan de las 5 de la mañana de la tarde que diga pero al final estas dos deciden irse juntas ya a buscar a la familia de avi y aquí vemos como a ver pero aquí está aquí está muy bien en esta zona podemos ver una carretera de atlanta y aquí ya vi y ervi que no me acuerdo su nombre el vitor sema intentan hacer explotar en la gasolina como ya había ocurrido varias veces pero miren cuando quieren que explote nada, no no explota al final termina quemando la bufanda de ervi otra vez no me acuerdo su nombre y el camión termina explotando de todas formas pero con la particularidad de que aquí es una canción épica por cierto a ver voy a adelantar un poquito con la particularidad de que ahora sí sobrevivieron al a la explosión y de ahí deciden seguir su camino porque aparentemente lograron salir del bucle y así termina y así termina ah esta canción también es épica por cierto bueno este capítulo sí ha estado bueno mucha gente ha dicho que ha dado risa honestamente a mí no no hubo tantos momentos que me dio risa y esto me dejó un poco intrigado bueno traté de buscarle algo en el sentido a esto pero pero no sé no creo que esto sea canon en The Walking Dead eso es lo bueno de como ya dijo Ichigo esto es lo bueno de Tails pueden hacer literalmente cualquier cosa con cada episodio ningún episodio afecta la trama ni nada pero bueno honestamente este episodio para mí sí ha estado bastante bien hubo momentos que sí estuvieron bien pero no sé muy bien cómo criticar o o hacer reviews yo solo doy mi opinión aquí y a este policía está infectado y esta esa chica siempre muere gritan de todas formas y pues una calificación que le de este episodio pues diría que 5 de 10 ha estado bien el episodio a The Walking Dead no le puedo dar una calificación menos de 5 por si acaso que me encanta bastante pero yo pienso que para lo que estaba sí ha estado bien pero no para mí no ha superado al episodio 1 que es en donde aparece Terry Terry Crews porque no sé creo que también porque por el actor creo que le di 8 de 10 al episodio 1 pero bueno algo que me olvidé de mencionar es que por ahí perdón que no había tomado capturas pero ya creo que el directo ya no está disponible creo me olvidé de tomar capturas o más bien grabar esa parte pero le pregunté a Chiru en su directo que opinaba de la teoría de los de los caminantes que de la primera temporada que son gente vacunada y bueno él dijo que según ese episodio pasaron menos de 3 días desde el inicio del apocalipsis y dijo que no podría hacer esa teoría yo sigo pensando por lo de Sullivan y como aquí todavía no he visto si survival instinct es canónico o no yo sí lo tomo yo sí lo tomo como canónico por cierto pero bueno esto nada más tenía algo más que decir no me acuerdo que era pero bueno si ya me acuerdo ya lo editaré aquí sigue con el video que me había olvidado de decir les gusta cómo estoy editando este video en vez de poner imágenes así como como en la última review que es esta bueno si les gusta más así conmigo poniendo partes del video así en directo o si les gusta más así poniendo imágenes a ver aquí yo podría reactivar el audio del video pero pero bueno 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 me dicen si les gusta más así o como era antes pero bueno siguen con el video el siguiente episodio va a ser de alfa y aquí vemos al Lidia algo que sería bien quisiera ver cómo surgió la idea de las máscaras de caminante eso es algo que espero que lo toquen pero bueno bueno creo que no tengo nada más que decir así que el video ha sido bastante corto espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente video estas son las miniaturas que bueno estas son las dos posibles miniaturas que tenga no sé me estoy diciendo más por esta que por esta creo pero bueno adiós